Mujer Latina 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 conozureña, mujer latina indroamericana Mujer latina brillando estrella, la nueva era que se aproxima La nueva era que se aproxima, lleva tu signo, mujer latina Mujer latina pasa su vida cambiando de anhelo en medicina Camino abriendo, abriendo camino, mujer latina, eso es mi destino Mujer latina lleva tu signo, mujer latina Sisters, daughters, mothers, love, mujer latina, latina, so so very common Óyelo, óyelo, vayelo bien, latina Check it out, you're over here with power and change The lights I find on your phone is fake Camino abriendo, abriendo camino, mujer latina, ese es tu destino Mi nombre es fuerza, tu amor, cariño, yo soy la amante del destino Camino abriendo, abriendo camino, mujer latina, ese es tu destino Latina, 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 latinoamericana soy Camino abriendo, abriendo camino, mujer latina, ese es tu destino Camino abriendo, abriendo camino, mujer latina, entonces no Camino abriendo, abriendo camino, mujer latina, ese es tu destino